¡Dije que no, Serafín! ¡Anda! ¿Es como un diario o un documental? ¡Ay, va a ser divertido! ¡Comencemos! Soy Serafín. Estoy en el club de música. Me encantan los gatos, los viajes interestelares y... ¡Soy una guardiana estelar! ¿Qué estás leyendo? ¡Miren esto! Daño, 55%. Daño, 250%. Estoy... ¿Estamos listas para esto? Te escogí porque estás lista. No lo olvides.